Estamos acá en el merendero y comedor Futuro es Nuestro. Estamos con Mari y toda la gente que la ayuda. Trajimos cacerolas, utensilios de cocina, juguetes para el día del niño, sillas, mesas, un anafe, para que ella pueda seguir ayudando a la gente del barrio. Y bueno, acá está el municipio presente. Soy Marisa del comedor y merendero Futuro es Nuestro. El lunes tenemos merendero, miércoles vamos al mercado central, buscamos las verduras y traemos, las limpiamos, mientras otro grupo de chicos están haciendo la merienda. A las 5 entregamos todo, los días viernes tenemos apoyo escolar. La ayuda que nos hizo el Intendente desde el municipio de Desarrollo Social. Estamos muy agradecidos porque nos va a facilitar seguir haciendo este trabajo que es tan lindo, ¿no? Estoy muy emocionada, muy contenta, lo único que tengo es palabra de agradecimiento, muy agradecida. Gracias. 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 Gracias.